Y después de los mundos de Quill, vamos a los mundos, le podríamos llamar los mundos inesperados. Sí, eso te iba a decir, digo, ni subterráneos, ni espaciales, ni laterales, me gusta. El bibliotecario o binario en los mundos inesperados. Pues vete tú a saber, porque además sé que ha sufrido unos terremotos en su mundo del metaverso, y anda el hombre ahí un poco asustado. Bibliotecario, estás por ahí, ¿verdad? Pues hoy, por llevaros la contraria, estoy en un mundo subterráneo. Vaya. ¿Ves qué te he dicho de los terremotos? Eso es, vete abajo, vete abajo, no vaya a ser bien. Pues sí, si has hecho bien, te has guardado en lo seguro. Pues sí, hoy os dije, no la semana pasada, que no hubo programa hace dos semanas, que os iba a traer una experiencia de juego a juego, no tantas cosas dramáticas o triste. Os dije que iba a ser de estética cartoon, de estética dibujo animado, eso no lo he cumplido, pero es que me he encontrado pues un, algo que es una joya, es algo que es una joya y que se llama Propagation VR, Propagation VR, eso suena ya a miedo, así de primeras a miedo, linternas. A propagación, a virus. Pues... ¡Uf! ¡Qué interesante! Oye, qué buena calidad, ¿no? Se ve. Pues mira, esta es sobre todo la razón por la que he traído, que es la calidad de un pequeño juego que dura unos 45 minutos y que es gratuito, gratis. ¡Ostras! Pero esto es porque tú hablas con ellos, ¿no? Tú todas las semanas hablas con ellos y le dicen póngalo gratuito solo la semana que hablo yo, porque son juegazos, la mayoría de las cosas que traen molan mucho. Siempre son joyas. No me creo, luego yo me paso horas y no encuentro nada gratis. Pues mira, esto realmente es el trabajo de un estudio francés que se llama Guanadev, que están en Lyon, que tienen, bueno, tienen distintos proyectos. Uno de ellos son juegos para salones arcades VR. Entonces, este pequeñito juego que podemos disfrutar nosotros en los visores, tiene un hermano mayor para arcades. Entonces, lo que han aprovechado es ese trabajo para mostrarlo a los que no tenemos, a los que ahora mismo no podemos ir a un salón al arcade, porque no lo tenemos cerca o porque están cerrados, pues, por el dichoso tema de la pandemia. Entonces, tiene truco. O sea, ¿no? Claro. A mí me parece maravilloso. Me parece una muy buena estrategia. Bien, bien. Me lo he estado pensando que se ha hecho esto. Esto es una burrada. ¡Guau! Esto me lo encontré yo en Steam, que es donde lo podéis descargar el pasado viernes, hace una semana, y me lo he encontrado yo y bastante gente. La verdad es que está siendo un éxito. En los primeros tres días se lo ha descargado más de 20.000 personas. ¡Ostras! Bueno, también muy a cuento para este mes, ¿verdad? Que empezamos octubre para Halloween. Hay que hacer un especial de Halloween de las experiencias más terroríficas de cada uno. Yo no lo hago encima. Yo soy muy cagueta. Yo también. También, por eso, por la gente que se divierta con nosotros. Estaba viendo al bibliotecario y digo... ¿Tú pudiste jugar los 45 minutos, Gaby? Sí, porque mirad, este proyecto tiene todo en contra para que no nos llame la atención. Es otro juego de oleadas en el que estamos situados en el centro, en un solo escenario. Es de matar zombies, infectados, mutantes... Es decir, no es nada que no hayamos visto antes. Pero, ¿qué tiene de especial? Lo primero, visualmente llama la atención. Tiene una calidad triple A. Pero es que de sonido, el apartado sonoro está también muy bien cuidado. La música, los ruidos... Si tienes unos buenos cascos, intuyes por dónde te va a venir el siguiente monstruo. Hay unas pocas voces de unos soldados, en inglés, pero también son unas buenas voces. Otro detalle que me gustó a mí es que tiene historia. Es decir, no es un juego de oleadas infinitas, sino que hay una progresión. Te encuentras en el metro, pasa algo, parece que ha acabado la historia y de repente te sorprenden con un giro de guión. Digamos que matas al monstruo final, pero no, es un falso final. Es decir, tiene progresión. Tiene progresión. Luego tiene detalles de buena calidad VR. Por ejemplo, que tienes dos armas, pistola y escopeta, que se recargan manualmente. Ella no es... Le damos un botón... Exactamente, hay que hacer el gesto de recargar. Pero si yo lo he destacado sobre todo, y creo que es la razón por la que está triunfando, es por su sentido del ritmo. Te va metiendo en tensión de una manera muy progresiva. Primero con unos zombies muy básicos. Luego con unos zombies más puñeteros. La tensión la provoca también la música. Cuando crees que has acabado la historia, ocurre ese giro de guión y las cosas se complican. Los vagones de metro que están ahí parados, de repente se ponen en marcha. No sabes qué va a pasar. Y la tensión va en aumento, en aumento, en aumento. Y de repente, una pausa para tomar aliento. Pero no, te engañan. Y zasca, te atacan por detrás, el siguiente monstruo más grande. Y realmente... Realmente, acabas con el corazón en la boca. Y esto lo juega. Bueno, 45 minutos, nivel fácil. Nivel fácil. Hay cuatro niveles de dificultad, que yo solo he probado el primero, el más fácil. Los propios desarrolladores, que están muy activos en Twitter, o sea, le están dando mucha, mucha visibilidad a este proyecto, se han sorprendido de que haya un jugador que se lo haya terminado en el nivel pesadilla. Que yo, desde luego, que yo, desde luego, ni lo voy a intentar. Y la verdad es que sorprende que algo que es tan obvio, tan típico, que estamos tan hartos de ver como juego de oleadas de zombies, pues lo hayan hecho tan bien, con tanto trabajo, con una buena producción, que realmente te quedas con ganas de más. Muy bien, pues, oye, un gran juego, ya te digo, luego... Yo voy a intentarlo. Te digo igual que le digo a Daniel. Bueno, ¿está disponible en todas las plataformas? Perdón que se... Está en Steam, con lo cual se puede jugar con visores de PC, con Ques a través de Link, pues bueno, menos en PlayStation VR, en el resto. Bueno, pues muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias.